¿Qué es la TLC? No tenemos sino motivos para creer que la relación comercial que hemos venido fortaleciendo en las últimas décadas con ese país, pues va a seguir en ese mismo curso. ¿Y ustedes que reciben la opinión de los empresarios que los visitan a diario, no han sentido ningún malestar o algunas dudas acerca precisamente de cómo se va a comportar ahora el comercio con Estados Unidos? Yo creo que hay expectativa, no solo acá en Colombia sino a nivel global, pero como les digo, yo creo que el mundo entiende los beneficios del comercio exterior. Nosotros como país, como gobierno hemos venido trabajando fuertemente en la internacionalización de la economía colombiana, en buscar que los empresarios colombianos cada vez incursionen más en los mercados globales, por lo cual no tenemos sino motivos para creer que el comercio internacional va a seguir dinámico en las próximas décadas. Sí, claro que sí. Pues mire, la inversión extranjera en Colombia este año se ha comportado muy favorablemente. Tenemos cifras con cierre a junio, como ustedes saben las cifras de inversión extranjera directa se obtienen a través del Banco de la República y las del año completo, digamos, no han sido publicadas aún. Pero de enero a junio la inversión extranjera directa en Colombia se comportó de forma muy favorable. De hecho, en ese momento del año la inversión rondaba los 8.500 millones de dólares, lo cual representaba un crecimiento del más del 60% frente al mismo periodo del año 2015. Pero Colombia trabajó activamente en la llegada de muchos de sus proyectos de inversión al país. Trabajamos con más de 80 empresas directamente. Esos proyectos de inversión significaron más de 2.500 millones de dólares. Entonces la verdad es que el balance en términos de inversión extranjera directa es muy positivo y no tenemos sino motivos para pensar que el próximo año va a continuar con esa misma dinámica, entendiendo, como les decía hace un rato, que la paz y que el posconflicto se convierte en una gran herramienta para incentivar la llegada de inversión desde distintas regiones del mundo. Eso es muy importante. Nosotros hemos venido haciendo mucho énfasis en lo que significa el turismo en la etapa de posconflicto. Nosotros creemos que el posconflicto está llamado a convertirse en el motor de la economía colombiana hacia futuro. Este año el comportamiento del turismo ha sido extraordinariamente bueno. En los últimos años el turismo en Colombia ha venido creciendo a tres veces la tasa promedio de crecimiento global. Nos vamos a terminar acercando o vamos a estar por encima de los 5 millones de viajeros. Nos vamos a acercar bastante a los 6 mil millones de divisas resultantes del turismo. Y el próximo año esperamos tener un crecimiento por encima del 12%. Las expectativas son todas. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha venido trabajando muy fuertemente en el desarrollo de infraestructura turística a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Y nosotros estamos trabajando activamente en la promoción de una Colombia más grande. ¿Qué es lo que hemos venido diciendo? Porque al final hoy tenemos la gran posibilidad de promocionar destinos de nuestro país que antes era imposible promocionar y para los cuales era imposible esperar que fuera visitado por turistas extranjeros. Estamos con todas las pilas puestas porque estamos absolutamente seguros que es el momento de Colombia, que es el mejor momento de la historia de nuestro país y que el turismo va a ser una pieza angular de esta gran transformación nacional. Gracias. Gracias.